El autoabastecimiento alimentario en las serranías es un reto difícil pero no imposible. Depende de combinar esfuerzo con creatividad, una fórmula que al parecer en las montañas Cienfuegueras está dando resultados en los últimos años. Así quedó constatado en un recorrido que hicieron recientemente el primer secretario del partido en el territorio, Félix Duartes Ortega, y la presidenta del gobierno provincial, Mayreli Pernía Cordero, quienes llegaron hasta el macizo Guamuaya para chequear este importante programa que en la actualidad es priorizado en el país. Su primera parada fue en la unidad empresarial de base agropecuaria Escambray, perteneciente al Ejército Juvenil del Trabajo. Aquí, en la finca de producción avícola La Faisanera, entidad que cuenta con 27.000 gallinas ponedoras, ya se han acopiado hasta la fecha más de 3 millones de huevos, una cifra que sobrecumple con creces su compromiso anual. Según directivos de la UEB, 400.000 unidades de esta producción se destinan a las tropas del EJT y el resto contribuye al consumo de los más de 5.000 habitantes que viven en este lomerío. Un poco más intrincado, la comitiva visitó la granja de cría de cerdo de capa oscura, raza criolla, alta productora de carne que se alimenta fundamentalmente con palmiche. En estos momentos poseen cerca de 400 animales, pero su propósito es llegar a 2.000 en los próximos años. De esta manera se fomentarán pies de crías para la venta a cooperativas y por ende se incrementarán las ofertas de carne de cerdo en estos intrincados parajes. Un propósito que de seguro llegará a consolidarse, pues muy cerca de esta unidad se fomenta la cría porcina de raza. Aquí, lugareños trabajan en el cuidado de más de 400 animales que ya han aportado beneficios financieros. Justo en el corazón de la montaña, los visitantes dialogaron con varios campesinos que cosechan viandas frutales y cítricos, producciones que garantizan el autoabastecimiento familiar y les reportan sustentos económicos. Mucho queda por hacer para lograr la total satisfacción alimentaria de los montañeses cienfuegueros, pero no cabe dudas que aquí se trabaja para hacer realidad un beneficio colectivo. Damaris Leiva Feijo, Notisur.